Ya te canto, me voy al cumbro a tomar a bailar todo el tiempo así Ella te baila, adora, ay, de la cumbia te llora Me dice que me adora, me voy a prendar y te bailas un día Que me suelta y que aparezca, que agarras tu pochera Ya me dan su cadera, te dice, te dice, te dice Baila, 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 ¡Suscríbete!